Hola y gracias por venir al 221B. Vamos a hacer un vídeo especial sobre las preguntas frecuentes que tenemos en este canal, que son muchos años ya y hay muchas preguntas que son... Recurrentes. Recurrentes. Esa es la palabra, es muy lista. Esa es la palabra. Recurrentes. Repipi. Repipi. Es la palabra que buscabas. Son preguntas recurrentes, nos hacéis muchas veces, y hemos decidido hacer un vídeo especial para responder a todas ellas del tirón y que lo tengáis ahí como las preguntas frecuentes, las FAG oficiales del 221B. Y aprovechamos este vídeo también para responder a preguntas que os hemos propuesto que nos hagáis. También compaginar este vídeo de preguntas frecuentes con el típico pregunto de contestar a preguntas de los radio oyentes. ¿Vale? Entonces... Vamos a hacer como dos bloques. Vamos a contar primero las preguntas frecuentes, que abajo en la descripción os vamos a dejar qué preguntas son y en qué tiempo las podéis encontrar, por si estáis buscando alguna en particular que podáis saltar ahí. Y luego vamos a contar las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de la comunidad de YouTube, que también os dejamos abajo en la descripción el link a la comunidad de YouTube, por si no la conocéis. Eso es. Así que comenzamos. Arrancamos el bloque de preguntas frecuentes, las preguntas que conmocionan al mundo de los juegos de mesa, y la primera, la oficial, la que más nos preguntan, la que llevamos años respondiendo es... ¿Qué fundas necesito para X juego? Eso es. Todo el mundo tenemos esas dudas de qué fundas son las mejores. Ya sabéis que hay un montón de fundas. Hay diferentes tamaños dependiendo de las cartas. Hay fundas mejores, hay fundas peores. Están las normales, las que son más guarrindonguillas, más finústicas, que se suelen romper y dar unas... Pegar entre ellas. Pegar entre ellas y muchas... Pues con el tiempo las esquinillas se van doblando y no quedan muy allá. Y luego están las premium, que son más gruesas, pero que te hacen unos mazos así de gordos, no caben los juegos en las cunas y tenemos el drama de siempre. Cada una tiene sus pros y sus contras. Eso es. Nosotros somos de fundas premium. Bueno, yo más. A ti te da más igual la vida. A mí que no se peguen. Yo lo único que pido, que no se peguen. Y las que estamos comprando ahora, Michael, las nuevas que no son Profit, es otra marca, pero están fenomenal porque no son muy gordas, pero son muy buenas y aguantan muy bien. Eso es. Bueno, va a ir apareciendo abajo enlaces y cosas y nombres. No os preocupéis, porque así no tenemos que memorizar todo, que ya sabéis que nosotros para los nombres somos lo peor, ¿vale? Nosotros somos más de fundas premium, aunque yo últimamente, porque yo soy el del que tiene el TOC, y Marta ya se adhiera al tren. Se acopla ahí al tren y te agarras a mi TOC. Y además es que yo barajo muy mal, con lo cual nosotros tenemos que infundar las cartas, sí o sí, porque si no llego yo las destruzo. Que a lo mejor vosotros sois seres humanos normales que sabéis barajar y nos cargáis las cartas. No es mi caso. Con lo cual, si voy a jugar con vosotros siempre hay que proteger las cartas de mí. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que quería decir... Últimamente he llegado ya a una conclusión en mi vida. Son ya muchos juegos, muchos años, mucha pasta gastada en fundas, que parece que no, pero te dejas y la panojen. Juego que entra, juego que se juega sin fundas, y si el juego mola decir, bueno, se queda el juego en casa, se enfunda. Pero la primera partida suele ir sin fundas, porque enfundar un juego, jugar una partida para decir, pues no me gusta y desenfundar, pues ahí no mola el tema. Entonces, estoy enfundando solamente los juegos a los que jugamos, o que sé que vamos a jugar, o que van a estar por lo menos en casa una buena temporada porque nos ha gustado, o también estoy empezando a no enfundar los mazos que no se barajan. Es decir, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el mazo de personajes, que barajamos para arriba y para abajo, ese sí lo tenemos enfundado. Pero después, el típico objeto que coges, cuando buscas la carta y te la pones a un ladito y ya está, esa no se suele enfundar. También es verdad que con la mesa esta que tenemos las bebidas fuera y todos los peligros alejados del mal, pues no tenemos el peligro de que se caiga la bebida encima y, aunque no barajas la carta, pues si te caiga la bebida encima, la lías. Con esta mesa, pues lo bueno que tiene es que las bebidas se quedan fuera. Entonces, ese es el plan que tenemos últimamente con las fundas. Ahora, respondiendo a todo el mundo así, a Cholón, ¿qué fundas necesito para tal juego? Os recomendamos que visitéis esta web que aparece aquí abajo. Que es sleepyourgames.com Ahí tenéis. Ponéis el juego que estáis buscando, fundas, y aparece un listado de todas las fundas, de las marcas que podéis utilizar, de los tamaños, porque también los tamaños de las fundas, aunque sean, por ejemplo, americano estándar o americano mini o tarot, varían por milímetros de unas marcas a otras. También las cartas, aunque tengan todos un tamaño más o menos estándar, pues pueden variar milímetros, entonces hay fundas que se adaptan mejor o peor. En esta web tenéis toda la información que necesitéis. Méteseis el nombre del juego que estáis buscando y os voy a decir cuántas fundas necesitáis y de qué marcas tenéis disponibles y coger las que queráis. Habláis con vuestra tienda habitual de juegos de mesa y que os consigan esas fundas. Luego hay fundas especiales, como por ejemplo para el Arkham Horror, para los personajes tanto de segunda edición como tercera, que son tamaños raros, o para el Eldritch, o para el Imperial Asal, los personajes tienen tamaños raros. No son fundas que se pueden encontrar habitualmente en las tiendas de aquí de España. Son fundas muy raras. Creo que están empezando a llegar las de la marca Son Panasia, que es la que utilizamos nosotros para enfundar los personajes de Arkham, los primigenios y demás, que también nos lo preguntáis a veces, pero eso nos dijeron que parecía que estaban llegando y si no siempre se pueden comprar online. Anteriormente, antes de hacer este vídeo por lo menos, las podíais comprar, pero luego los gastos de envío te clavaban un poquito. Eso es. Pero para consultar fundas, el gomela es Ninja Games. Ahí está. Así que, dudas contestadas. Pasamos a la siguiente pregunta. Que es un poco también el mismo rollo de enfundar, que son las cápsulas de monedas que utilizamos para enfundar los tokens, las fichas que tenemos en nubecomandos o los tokens en Arkham. Eso es. Que siempre lo tenemos que menear. Las que van en el cuenquito del caos. Nosotros lo hemos enfundado con estuches para monedas, ¿vale? Al buscarlo, es cápsula para monedas. Cápsulas para monedas. Eso es. Hay de muchísimos diámetros. Para saber cuál tenéis que comprar, tenéis que coger la ficha que queréis enfundar, os coges un metro y medís el diámetro, ¿vale? El diámetro, no, el radio no, el diámetro. Por si acaso, oye, yo en Mate a mí me costó, me costó, me costó, ¿eh? Y con eso, pues, ¿cuánto tiene de diámetro? 20 milímetros, 18 milímetros. Nosotros, por lo menos, las encontramos muy fácilmente en Aliexpress, que hay 0.500, lo único que tardan un poco en llegar. Buscáis cápsulas para monedas y normalmente en la misma tienda vais a ver que podéis comprar de 15, 18, 20. Tenéis ahí todos los diámetros disponibles. Tened en cuenta que lo importante no es el tamaño de la cápsula en sí, sino para qué moneda es esa cápsula. Porque muchos nos preguntáis, para el V comandos, ¿qué tamaño tienen que tener las cápsulas? No es, no es, no tienes que buscar el tamaño de la cápsula, sino el tamaño de la ficha. Y la cápsula, en la tienda, te voy a decir, cápsulas para monedas de X tamaño. Tenéis que tener en cuenta el tamaño de la ficha, no el tamaño de la cápsula, ¿vale? Sí recomendamos que sean, pues, lo más ajustadas posibles. Es decir, si buscáis una para ficha de 30 milímetros, pues cápsulas para monedas de 30 milímetros. Y os van a quedar níquelas, ¿vale? Nosotros no hemos tenido ningún problema con eso. Así que, buscar cápsulas para monedas en Aliexpress o en tiendas de numismática, ¿vale? Ahí los podéis encontrar. Bueno, hemos hablado de las fichas del V comandos. También os habéis preguntado muchas veces, ¿cómo mola el V comandos? Qué pena que está en inglés. ¿Va a salir V comandos en español? En el momento en el que estamos grabando este vídeo, no hay noticias ni indicios de que vaya a salir en español V comandos. Parece que el Assassin's Creed le están dando mucha más importancia que el V comandos, que ha quedado en un segundo plano. Pero la buena noticia es que hay gente muy altruista, muy buena, que se dedica a traducirlo y a maquetarlo y a publicarlo en la BGG, con lo cual hay muchísimo contenido gratuito que se puede descargar directamente en la BGG, entre lo que se encuentra el manual de reglas y las cartas, por lo menos, del juego básico, están completas tradumaqueteadas en la BGG. Así que, lo que es dependiente del idioma, alguien se ha encargado de decir, bueno, pues como no está en español, yo me ocupo, yo lo hago. Gracias, quien lo haya hecho. Siguiente pregunta que preocupa al mundo es nuestro juego favorito, lo hemos contado mil millones de veces. Y no cambia. Y no va a cambiar. Bueno, no va a cambiar, no lo sé. De momento llevamos así un mojollón de años. Si cambia será muy sonado, porque será un juego increíble. No me lo puedo imaginar, pero... O sea, un juego gordo. De momento, Arkham Horror 2ª edición es hasta día de hoy nuestro juego favorito. Si queréis tener una opinión global de por qué Arkham Horror es nuestro juego favorito, os recomendamos que echéis un vistazo al vídeo que hicimos sobre los Arkham File, los juegos que ha sacado y saca Fantasy Flight con temática Lovecraft. Ahí explicamos todo. También tenemos, lo diré, tops de los mejores juegos cooperativos, nuestros juegos favoritos y siempre está en el top del top Arkham Horror 2. Y seguimos con Arkham. Nos preguntáis muchas veces que en las partidas nos veis que jugamos con las fichas de los monstruos metidos en unas bolsitas de plástico muy bonitas. Enfundado. También los monstruos... Se nos va la pinza. Lo enfundamos. A ver. No, porque porque luego tienes que menearlo y te vas cargando y además son fichas que son cuadradas y al final es más fácil. Se pica y se despellejan y pasan cosas malas. Vale, y no nos gusta. Queremos que el juego perdure muchos años. Queremos que, como los faraones, queremos morirnos con el Arkham y sus expansiones. Es nuestro legado. Claro. Que lo entierren vivo con nosotros. Claro, en nuestra pirámide. Claro. Pues bueno, ¿cómo enfundamos esas esas fichas? ¿Qué son esas bolsitas que utilizamos? Vale, son fundas para monedas también, ¿vale? En tiendas de numismática y por Aliexpress y sitios de estos lo podéis encontrar. Ojo, porque yo estoy tanteando alternativas. ¿Y qué has encontrado? Hay estuches para monedas cuadrados. ¿Como en las cápsulas redondas? Como en las cápsulas redondas, pero cuadradas. Que se meten, que llevan una especie de espumilla o gomilla o algo así, para que se adapta luego a la moneda que quede redonda y se cierra, pero el estuche es cuadrado. Bien, pues tengo que trastear esos estuches cuadrados. También en tiendas de numismática, en Aliexpress y tiendas online que tienen muchas cosas. Lo podéis encontrar. Tengo que investigar los tamaños que tienen esos estuches cuadrados para incorporarlos a nuestra vida en el Arkham Horror 2ª edición. Nosotros cuando fuimos a enfundar los monstruos, lo que hicimos fue que cogimos un monstruo de la reserva de monstruos, nos lo metimos en el bolsillo y nos fuimos caminando por tiendas de numismática, en nuestro caso en el centro de Madrid, y preguntábamos, ¿tienen enfundar de monedas? Sí, ¿nos lo puedes sacar? Y entonces íbamos probando y la que quedó más justa dijimos, pues denos chorro cientos mil. Y así, esta es la bonita historia de cómo pudimos enfundar nosotros los monstruos lo más ajustado posible. Eso es. También os preguntáis, siguiendo con Arkham, ¿con qué levantamos las cartitas de monstruos en Arkham 3 y los monstruos en Arkham 2? Bueno, pues tenemos unas peanas de plástico, que esas las pillamos, si no me equivoco, en Essen. En Spiel Material. En Spiel Material, que creo que tendrán también tienda online. Es una tienda alemana que vende cacharritos de juegos de mesa, pero como para hacerte tus juegos de mesa, pues venden mipers de todo tipo, venden peanas, venden cartas vacías, venden dados en blanco y demás. Tienen tienda online y ahí se puede hacer el pedido. Normalmente, para hacerte con cuatro peanas no sale a cuenta, pero si os contáis muchos amigos y digo, oye, yo tengo que pedir esto, yo tengo que pedir lo otro de más allá, sí que sale más o menos el envío. Siempre hay que mirar con la pela. Claro. Los portales de Arkham, ¿vale? Las fichas redondas. Tenemos dos tipos de peanas, unas hechas con pasta fimo, que lo podéis encontrar en tiendas de manualidades. Nosotros compramos esa pasta, compramos la que se hornea, porque hay otra que no se hornea, la que se hornea queda, queremos que queda mejor. Y nada, simplemente modelamos, hay unos cubitos, cuadros, así, cacharritos. Lo típico que haces así con la plastilina y luego un poco así, y luego la moneda así. Pusimos una moneda para hacerse la rendija, lo metimos al horno, después cuando ya se sacó del horno, le pusimos con un poquito de cola blanca y goma eva, le hicimos una base para que no raye el tablero y que quede estable, ¿vale? Y con eso hicimos las primeras pianas. Pero podéis encontrar un mogollón de pianos, como algunas que tenemos nosotros también, en Thinkverse. Sí, tenéis impresora 3D, ahí hay muchísimos modelos que podéis descargar, algunos son gratuitos, algunos son de pago. Y luego también hay esta Etsy.com, que nos puede ir la olla buscando cosas de juegos de mesa, que son cosas bien en 3D o que la gente la ha estado modelando a mano, para Arkham Eye tropecientas cosas. De hecho, hace muchísimos años vimos unas que estaban hechas con pasta fimo, que era con unos tentáculos y que estaban como en una especie de cementerio, que eran preciosas y el tío dejó de producirlas. Me acuerdo que me puse en contacto con él y nunca tuve contestación y fue como... ¡Maldita sea! Pero bueno, que en Etsy también podéis encontrar un montón. Ahí tenéis los portales. Sujeta cartas, ¿vale? Tenemos de varios tipos en casa. Tenemos... Sujeta tarjetas de visitas, ¿vale? Que son esos cajoncitos de plástico transparente que tenemos. Esos son para tarjetas de visita. Y viene muy bien, tenéis diferentes tipos, y eso los pillamos por Aliexpress y tenéis de mogollón de tipos. Nosotros los que tenemos son los más básicos, que es como para meter un taco, pero hay diferentes, que puedes meter tres en línea, los hay un poquito más grandes, los hay de madrita mucho más bonitos. Lo nuestro es lo básico, metacrilato, así y así, y quedan muy bien las cartas. Y luego tenemos otro tipo de sujeta cartas, ¿vale? Un poquito más historiados, ya hechos adredes para juegos de mesa, que vienen incluso como en gradas, para meter un montón, lo habéis visto muchas veces. Unos que tenemos, que se pueden poner así en gradas, son de Erraptor, ¿vale? Y después tenemos uno más chiquitito, más recogido, que lo tenemos para las cartas minis, que viene muy bien, sobre todo si no las tenéis enfundadas o si son mazos muy pequeños porque son huecos chiquititos. Esa es de rubrand.com, ¿vale? Que nosotros esa lo encontramos en Essen, que era un tenderete chiquitito, que de hecho fue donde le compramos a las señores pirracas aquella torre de dados que caían los dados así que era muy loca, que estaba genial. Y nosotros nos compramos el sujeta cartas, que justo antes de hacer el video me estaba mirando y hemos visto que tienen página online, aunque en redes sociales parecía que estaban parados desde hace algunos años, según la red social. Más cosas de Arkham. Arkham o Eldritch? Arkham. Arkham 2 o Arkham 3? Arkham 2. Insistimos que echéis un vistazo al video que hicimos de los Arkham Files, donde os contamos todos los juegos de Arkham Files, de Fantasy Flight, y hacemos un ranking con ellos y cuál nos gusta más y cuál nos gusta menos. Arkham LCG, no os preguntáis mucho por cuál comenzar y cuál es el sistema de expansiones de Arkham porque a veces os genera líos. Bueno, el Arkham LCG tiene una caja básica que viene una mini campaña con 3 misiones y una serie de personajes y cartas básicas. Con eso ya tenéis un juego cerrado entre muchas comillas, ¿vale? Solamente con eso podréis jugar, no tenéis ningún problema. Pero lo suyo de ese juego es comprar los ciclos o campañas. Un ciclo o campaña está compuesto de una caja grande que tienes que comprar aparte, que es la caja inicial de ese ciclo, Doom, Witch, Carcosa, el que sea, y después tiene una serie de blister, que son los packs de mitos, que conforman el resto de misiones. En la caja inicial de ese ciclo vienen personajes y las dos o tres primeras misiones y después tenéis que comprar una serie de blister aparte, que conforman toda esa campaña. ¿Por cuál campaña comenzar? Pues yo creo que la que podáis pillar, porque hacen muy pocas impresiones, luego hay reediciones y cosas así, pero la que podáis pillar. O sea, si vais a la tienda y encontráis un ciclo entero, yo casi os recomiendo que cogáis el ciclo entero. Yo me sumo. ¿Es una pasta? Es una pasta. Mirad también en mercado de segunda mano, en foros, por si hay gente que vende ese pack completo, es decir, bueno, pues lo compro y lo compro entero con todas las historias. Claro, porque eso se agota y vete a todas a ver cuándo lo reeditan, si es que lo reeditan. ¿Para no quedaros cojos de repente que os falte un mazo? O sea, si vais a vuestra tienda de juegos y veis un ciclo entero, casi que mejor, porque esto lo van sacando, sacan la caja inicial y van sacando cada 15 días, si no recuerdo mal, o cada mes, los blister. Si vais y encontráis un ciclo entero, yo os recomiendo que pilléis el ciclo entero, porque pilladlos ahora, para después pilladlos un poco más y dejarlo a media, no lo sé. ¿Por cuál empezar? Nosotros empezamos, tenemos tres ciclos enteros y después hay misiones sueltas, vale vender unos packs de misiones sueltas, que también pueden estar bien. Pero si vais a por ciclos, nosotros empezamos, tenemos tres ciclos y los compramos en orden de aparición, que fue Doom Witch, Carcosa y La Era Olvidada. ¿Por cuál comenzar? Pues no sé, dos tienen más o menos las mismas cosas, vienen con personajes, nuevas cartas, si queréis por asegurar el tiro y porque no se deja algo importante, cosa que desconocemos, pues si podéis encontrar Doom Witch, que es la primera campaña que salió, pues coger Doom Witch. Pero si no, coger la campaña que podáis. También nos preguntáis mucho por el tema de Kickstarter, de hecho tenemos dos vídeos grabados de Kickstarter, uno que es el tutorial de cómo compro en Kickstarter, que os vamos a dejar abajo también en la descripción el link, y otro con 10 consejos para comprar en Kickstarter. Eso es. Para que no se nos vaya mucho la olla y también cuando empezamos, como todo es nuevo y todo es muy raro, crea mucha desconfianza, además entran en cualquier Kickstarter, entonces para que veáis los puntos que tenéis que seguir para identificar más o menos una campaña que os sea seguro y que decidáis meteros. Nos preguntáis también mucha gente desde Latinoamérica, ¿dónde conseguir este juego? ¿en Chile? ¿en donde sea? A ver, nosotros no vendemos juegos, no lo sabemos, pero sí os recomendamos que habléis con tiendas. Y las tiendas os van a explicar cómo son los gastos de envío y qué procedimientos siguen para enviar desde España a Latinoamérica. El problema que hay principalmente es el tema aduanas, y ahí es donde puede haber un problema, pero eso os recomendamos que habléis con una tienda de juegos especializada, si no encontráis en vuestro país, pues hablar aquí en España, por ejemplo, Michael de Cuarto de Juegos, le conocemos bien, y puede gestionar los envíos a América Latina, pero teniendo en cuenta los costes, las aduanas y todas esas cosas. Hablar con la tienda y que el dueño de la tienda, el responsable, os informe bien. También nos preguntáis mucho por el juego más odiado, el juego que más odiamos en el mundo. A ver, odiar un juego, hay juegos que nos gustan más, hay juegos que nos gustan menos, manía o lo que es manía de un juego, nosotros nos hemos deshecho solamente de un juego porque... Porque estaba roto. Uno, porque estaba roto. Porque no se podía jugar. No se podía jugar, esto era así. Que fue el... ¿cómo se llamaba? El rollercoaster, no, rollercoaster, no, Tycoon es el videojuego. No, el coaster park. Bueno, ponemos abajo el nombre, que no me sale el nombre. El juego estaba roto, no nos gustaba el juego, decía no se podía jugar y lo vendimos. Tenía muy buena pinta, pero no. No puedo ser. Y después, hay juegos y insistimos que le tenemos manía, menos manía, pero luego hay otro juego que nos provocó conflicto en casa. Nos capreamos. Pero el juego es muy bueno. No por el juego, o sea, no por el juego, sino por los que somos imbéciles. Yo principalmente. Bueno, pero lo que vamos a decir, para que no haya ningún equívoco, el juego es muy bueno. Es un muy, muy, muy buen juego para dos. Pero como nosotros nos cabreamos, decidimos que como los juegos son para pasarlo bien, ese juego tenía que abandonar la casa. Que es el Seven Wonders Two. Efectivamente. Así que nos deshicimos de ese juego porque acabamos discutiendo por el juego, porque tú vas mejor, porque el juego no me deja, porque patatini patatán, y dijimos, a la porra del juego. No vamos a discutir por un juego. Y nos deshicimos de él. No porque lo odiemos, sino porque creo aquí en casa conflicto. Malestar. Malestar. ¿Vale? Pero odiar un juego como tal, hay juegos que nos gustan menos, hay juegos que, bueno. Luego veremos que más adelante hay más preguntas respecto a estos temas. Solitarios en favorito. Solitarios en favorito. Favoritos en solitario, mejor dicho. Hoy, mutamos ya. Mi mejor juego para jugar en solitario. ¿Vale? Que soy yo el que juega solitarios en esta casa principalmente. Bueno, tienes tu top. Tengo mi top. Tengo mi top. Tengo mi top. Abajo, descripción del vídeo. Y está saliendo por aquí, supongo, cuando el Javi del futuro que edite este vídeo, imagino que se le habrá ocurrido poner un cartelito. ¿Vale? Tenemos un especial de juegos en solitario, que hago un ranking de los juegos que más me gustan. Luego he probado juegos posteriores, pero bueno, es para tener una referencia de los que me gustan más. Pero hay un juego que siempre lo he mantenido en mi top del top, por sencillo, por rápido y por... Bueno, un poco original quizá, que es el Superhot. El juego de cartas, ¿vale? No el videojuego. Está basado en el videojuego, pero el juego de cartas. El videojuego también te gusta, pero vamos a centrarnos en... ...en lo que estamos. Que son los juegos de mesa. El Superhot es mi juego solitario favorito y abajo, en la descripción del video, tenéis el enlace a mi top del top y también tendréis enlace al Superhot, cuando hice la partida y el tutorial y opinión. También nos preguntáis muchas veces, ¿cuáles son los mejores juegos para empezar a jugar? En nuestra opinión, siempre que alguien nos pregunta, siempre decimos que es mejor empezar por juegos cooperativos. Porque cuando sientas a alguien a una mesa que no ha visto un juego moderno en su vida, es mucho mejor jugar a un cooperativo en el que todos estamos participando y siempre puede estar ayudando al de al lado. Y de hecho nosotros nos empezamos a meter en estos juegos de mesa más intensamente a partir de juegos de mesa cooperativos. Y uno de los primeros primerísimos que tuvimos, bueno, de hecho que fue el segundo, es el desierto prohibido y siempre, siempre lo recomendamos y además sin importar la edad de quien vaya a empezar. Pandemic también está fenomenal, Rescate está fenomenal, luego también depende del jugador que tenga sentado a la mesa. Claro, yo creo que es importante conocer a la persona, o sea, si no conocéis ninguno de los juegos de mesa y que os podéis sentar sin muchas complicaciones, por ejemplo, ¿vale? O como ha dicho Marta, juegos en el desierto prohibido y cosas así. Luego tienes juegos también de cartas muy sencillitos, o por ejemplo el Cuberts, es un juego muy sencillito de aprender de cartas, el virus, famoso virus, es un juego que gusta mucho, muy familiar y se puede aprender a jugar muy fácilmente, introducir a los menos jugones a los juegos de mesa. Por eso es importante también que si uno es jugón y quiere introducir a alguien en los juegos de mesa, que busque juegos que se adapten a esa persona, porque no todas las personas evidentemente somos iguales y habrá gente que conociéndole, pues dices tú, no le pueden gustar los juegos cooperativos porque de determinada manera mejor le pongo un juego competitivo. O esta persona que no le gusta discutir, pues venga un juego cooperativo, yo que sé. Es importante conocer a la persona. Nosotros hemos empezado a meter al juego de mesa a niños y niñas. Con un zombicide. Con un zombicide, hay otros que no le han cuadrado nada al zombicide. En alguna jornada de juegos de mesa hemos tenido familias con chavales jugando a Arkham Horror. Tela marinera. Toma ya, ya han estado los chavales ahí disfrutando, que si yo me hago de la logia... Depende mucho de los chavales y depende mucho de la persona con la que vayáis a jugar. Si vosotros sois jugones, creo que es muy importante conocer a la otra persona. Y bueno, pues si sois jugones, analizar qué juegos podrían cuadrarles. Y si ninguno sois jugones, buscar juegos sencillos. Los que ha dicho Marta, los Pandemic, el Desierto Prohibido, la Isla Prohibida... Son juegos muy sencillos, de reglas y muy vistosos, pero también tienes juegos de cartas. También, juegos de miniaturas... La tripulación. La tripulación es muy buena también para empezar. Y cosas que llamen la atención en mesa. Si ves que le puede cuadrar a otra persona, porque a nosotros en los últimos meses nos ha funcionado muy bien para introducir a gente en el mundo de los juegos de mesa. El Señor de los Anillos, que tenemos a Legolas súper enganchado. Pero es un juego muy sencillo y muy vistoso. Y se puede explicar muy bien a gente no jugona. Quizá para gente no jugona, meterles al Señor de los Anillos, si nadie ha jugado en la mesa, a lo mejor es un poco complicado. Pero si uno es jugón y quiere introducir a alguien, pues quizá el Señor de los Anillos, porque a nosotros nos ha funcionado muy bien, pues está muy bien, porque se explica muy fácilmente. Y además acompañas a esa persona, como no compites contra ella, pues le dices, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Es importante todo, tanto el juego como la persona que esté explicando el juego y que esté con esa persona sentada en la mesa, que le ayude y que no se enfrente a él a muerte con el cuchillo en la boca. Te quiero decir, si es un juego competitivo, explicarle las cosas. No en plan... Que hay que acompañar. Se juega así, a morir. Hay que acompañar un poquito, que es como, me voy a sentar en la mesa con alguien que es súper competitivo y le voy a meter, yo que sé, un abstractazo, por ejemplo, que tiene pocas reglas, pero tienes que dar y tienes que ver ahí ese pique. No vale explicar y lo que tú dices. Amor y por Dios. Hasta luego. No. No, acompañamiento. Importante. Claro, enseñarle qué puede hacer y qué no puede hacer para que la otra persona no esté ahí en plan... Pues que caca. Claro, ya no quiero. Los juegos de mesa me apestan. No quiero. No queremos que a la peña le apesten los juegos de mesa. Creo que es muy importante eso. Elegir un buen juego, evidentemente, pero también conocer a la persona y conocer el grupo y con quién os vais a sentar a la mesa para empezar a jugar. Y seguimos hablando de Pandemics, porque muchos nos preguntáis también cuál es el mejor Pandemic. ¿Cuál me gusta más? ¿Por qué esté mejor? ¿Por qué esté peor? Tenemos una especie de Pandemics, ¿vale? En el que explicamos todos estos Pandemics, menos el Zona 0, que no nos dio tiempo porque no lo teníamos. Todavía no había salido al mercado, pero bueno, pues os lo explicamos un poquito por encima, que era un Pandemic pequeñito, reducido para que las partidas fueran más cortitas, pero hicimos nuestro top. Lo que sí que os adelantamos es que en el top 1 los dos pusimos que el mejor Pandemic, de todos los Pandemics que hay de Pandemic, que aquí el Pandemic Iberia, Pandemic, era el Pandemic con expansiones. Por lo menos con la primera. Con la límite. Cuestiones que aquí tienen el sueño también a mucha gente, y es la diferencia entre Ameritras y Eurogame. Dos términos que no son oficiales, de decir, en la caja de un juego de balde, no te van a decir, esto es un Eurogame. Pues no, porque son términos que se ha acuñado de forma muy coloquial. ¿Vale? Pero se utilizan mucho, la comunidad de juego no lo se utiliza mucho, y a la gente se nos despista. Y es lógico porque nosotros flipábamos en colores también cuando empezamos con esto, la mogollón de terminología. Es que no entendíamos nada, porque era el Eurogame, el Ameritras, y el draft, y el backbuilding, y el deckbuilding, y el bluffing. ¿Qué es todo esto? No lo sé. ¿Te pasa en la boca? ¿Te pasa algo? Ayúdame. Y no entendíamos nada, y además nos daba un poco de cosa a preguntar, que siempre estábamos ahí buscando, que estábamos en una conversación y hablaban todos estos términos y otros esos. Entonces, ¿qué es un Eurogame? Bueno, es un Eurogame, es un juego en el que la temática no es importante, pasa muy desapercibida, sin llegar a ser un juego completamente abstracto, como puede ser el ajedrez, ¿vale? Tiene una temática, pero no es lo importante. Lo importante son las mecánicas, que pueden ser de colocación de trabajadores, de gestión de recursos, y que normalmente dejan muy poco espacio al azar. O nada. O nada. Y ahí está el asunto. Son juegos, hay excepciones, pero son juegos principalmente competitivos, ¿vale? Y que sea en el que hay una puntuación final, y el que tenga más puntos, gana. Y lo que digo, son juegos con unas mecánicas muy... El Eurogame tiene unas mecánicas muy bien engranadas, y entonces haces tus acciones, tus combos, colocas a trabajadores, gestiones recursos, cosas así, y eso es el Eurogame puro, ¿vale? El Eurogame de colocación de trabajadores, cojo recursos, cambio recursos, con esos recursos hago esto, y con esto puntúo 20. El Agrícola. El Agrícola es un Eurogame, ¿vale? El Catan, aunque tiene un dado maldito, pero bueno, ahí empezó todo el rollo de la escuela europea de los juegos, pues el Catan, aunque tenga el dado del demonio, pero son Eurogames, son juegos de gestión de recursos, son juegos en los que la temática no tiene mucho peso. Con el tiempo eso se ha ido diluyendo un poco, pero bueno. El Ameritrash, que es como se conoce vulgarmente a los juegos más americanos, ¿vale? Juegos muy temáticos, la temática es muy bestia, tiene mucho peso, pueden ser incluso hasta narrativos, es decir, que ya tengas que leer, tengas que ambientar, pueden ser incluso un poco cercanos al rol, ¿vale? Y en los que ya la cosa cambia, ya la suerte, pues tienes dados, tienes cartas, en fin, aunque luego tienes mecánicas, pues puedes tener gestión de recursos o lo que sea, pero son juegos en los que la narración, o por lo menos la temática, y la suerte están muy presentes, como puede ser, pues un arcamorror, segunda edición, bueno, arcamorror cualquiera, ¿vale? Pues son juegos muy temáticos, la temática es lo principal, con personajes, con sus habilidades especiales, y con suerte principalmente, pues con dados y cosas así. Si es verdad que cada vez más la barrera entre uno y otro se va diluyendo, se va mezclando, por suerte los Eurogames, los Eurogames cada vez tienen que ser un poquito más Ameritrash, empiezan a tener más temática. Y la temática es relevante, te ayuda a meter bastante en el juego, como el Viticulture, por ejemplo. Juegos ya menos secorros, vale, un poquito más. El Robinson, el Robinson... El Robinson está ya ahí, porque tiene mucha suerte en sus dados, en los eventos, lo tiene muy bien mezclado el Robinson. Entonces, bueno, hay cosas que diluyen, pero bueno, diferenciando un poco, más o menos, qué es un Ameritrash y un Eurogame, pues esa sería la definición. Deck Building, otro concepto muy asim, ¿vale? Deck Building son juegos de construcción de mazos. Deck Building, Deck Mazo... Building, Construcción. Building, Construcción. Vale, con juegos de construcción de mazos. Son juegos en los que su mecánica principal son las cartas. Entonces tú tienes un mazo de cartas inicial, juegas, robas de ese mazo de cartas, juegas esas cartas y vas adquiriendo nuevas cartas, que irán normalmente a descartes, ¿vale? Lo dejarás a un lado y cuando ya no tengas más cartas que robar, coges todas las cartas, las que tenías y las que has ido comprando, y vas mejorando tu mazo de cartas. Y las acciones que hagas, pues con las cartas que has ido adquiriendo, serán mejores esas acciones con juegos como el Alien, que yo creo que es el que nos introdujo en los Deck Building, porque nos flipó, porque era cooperativo, o el Clank, ¿vale? Son juegos de construcción de mazos. Juegos que juegas con cartas, que todo el mundo empieza más o menos, las mismas cartas, ¿vale? Más o menos, la misma cita de cartas, y vas adquiriendo nuevas cartas que añadirá tu mazo, irás mejorándolo. Eso es un Deck Building o juego de construcción de mazos. Pues siguiendo con los términos de Building, tenemos el Back Building, que nosotros lo escuchamos hace relativamente pocos años, no teníamos ni idea de qué era, y básicamente tú tienes una bolsa que es opaca y vas metiendo cosas dentro. Estas cosas pues pueden ser... Lo que sea. Hacer la compra es un Back Building, pero aplicado a los juegos, tú las cosas que vas metiendo en tu bolsa, tienes que ir comprando, las vas creando y vas mejorando lo que tienes dentro, y eso puede repercutir en cuando lo saques, que esto sean acciones o que sean recursos, y básicamente es con lo que vas a poder hacer cosas durante el juego. Nosotros tenemos en el canal Partida del Automobile, que es un Back Building en el que tú vas mejorando tu bolsa y vas metiendo la quinta marcha, la cuarta, la tercera, te puedes mover con eso y además tienes algunos que son para hacer paradas en boxes, para poder cambiar las ruedas, te quitas la caca que has ido acumulando dentro del coche y demás. Es como el Deck Building, pero con una bolsa, pues con cubitos, como en ser acciones, o por ejemplo el Coffee Roaster, es un Back Building en el que tú vas metiendo fichas que son los granos de café, vas sacando, metiendo otros, vas cambiando esa bolsa y vas sacando de manera aleatoria, pero lo que tienes que hacer es mejorando para que lo que saques te permita hacer mejores acciones. Eso sería un Back Building, es un Deck Building, una construcción de mazos llevado a una bolsa con recursos o meter cosas como dice Marta, lo que pille. Un Back Building, lo que pilles, lo que pilles. Y luego hacemos 30 de patata. Claro. Luego tenemos el Draft, el Draft de cartas, que también es un término así un poquito raro, es cuando tenemos una serie de cartas, robamos cada uno cuatro cartas, por ejemplo, un juego como el Sushi Go, tenemos cartas, de esas cartas tenemos que quedarnos con una, pasamos al resto, al jugador de la izquierda y el jugador de nuestra derecha nos pasa las suyas. Y así nos vamos quedando con las cartas que nos vayan interesando. A esa acción de quedarnos con una carta y pasar el resto, y así continuamente, es lo que se hace como Draft. Se puede aplicar también a otras cosas aparte de cartas, por ejemplo, Draftosaurus, tenías que hacer Draft con tus dinosaurios. Eso es. Que tengan los dinosaurios, yo tomo el dinosaurio, yo me quedo con este, tú con el otro, pues eso sería hacer un Draft. También nos preguntáis mucho qué opinamos de los juegos que tienen aplicaciones, como puede ser el Mansiones de la Locura o el Señor de los Anillos, el Imperial Asal, estos juegos son de Fantasy Flight, por cierto. ¿Qué opinamos de las aplicaciones? Hay que diferenciar juegos que llevan una aplicación para jugar con ellos, como estos que he comentado, o aplicaciones propiamente dichas de juegos, ¿vale? Porque hay juegos que podéis comprar su aplicación y jugar en la tablet en vez de tener un juego de mesa. A mí eso, pues opinión, pues prefiero un juego de mesa, pero para algunos juegos pues está muy bien tener la aplicación, como pueda ser Onirim. Onirim es un juego que tiene mucho veneo de mazo, ¿vale? Tienes que mezclar muchas veces el mazo y hay mucha gente que prefiere tenerlo, jugarlo en la aplicación. A mí me gusta más jugarlo en mesa, pero si es verdad que si estoy de viaje por ahí, pues tener tu aplicación y jugar una partida Onirim puede venir muy bien. Y luego están las aplicaciones que se usan para jugar a los juegos de mesa, como el Mansiones de la Locura o el Señor de los Anillos. A mí no me molestan, incluso a mí me gustan. Sí, yo las prefiero. Por ejemplo, en el ejemplo de Mansiones de la Locura teníamos la primera edición, cuando salió la segunda edición vimos los cielos abiertos porque gracias a la aplicación podíamos jugarlo los dos solos y lo hacía cooperativo y uno tenía que ser malo. Y yo creo que el tema de las aplicaciones siempre que te ayuden en el juego yo siempre a favor porque también se habla mucho de la obsolescencia. Tienes la mano congelada. Sí, pero solo la mano, el cuerpo lo tengo bien. Obsolescencia. ¿Cómo se dice? Obsolescencia, no, obsolescencia. Bueno, que se haga... Que hagan catapún y digas pues es que tengo un juego porque alguien dijo que haga catapún. Que como ya no puedo utilizar la aplicación y siempre ponemos el mismo ejemplo que es tú el Atmosphere a día de hoy aunque estuviera en VHS lo puedes jugar porque se ha ido acomodando a los tiempos que corren que yo creo que siempre vamos a poder tener ese acceso y que en el juego lo vamos a tener operativo y prefiero que una aplicación me ayude a jugarlo es que soy muy vaga a tener que hacerlo yo. Hombre, y tener en cuenta también que las aplicaciones en Señor de los Anillos, en Imperio a la Sol, en Mansiones de la Locura, son aplicaciones que te resuelven mucho los eventos, ¿vale? Es decir, tener un... Un... Son aquí un mago. Tener un mazo así gordo de eventos y estar mezclando y tal y sacando y leyendo pues quizá las aplicaciones ahorran el tiempo para preparar el setup con el mazo de eventos, con los enemigos, con tal, y la aplicación lo gestiona solo. Hay gente que no le gusta y que está pendiente de la aplicación, cosa muy respetable también, pero a nosotros nos gusta mucho porque ahorra setup y a mí no me saca del juego personalmente. De hecho, a mí me gusta... Sí que es verdad que eso es una cosa de manía que tengo yo. Me gusta ser el... Master, ¿vale? De... De esos... De esos juegos. Porque creo yo que tener una pantalla grande y que esté todo el mundo a lo mejor mirando para allá para la pantalla yo creo que es que alguien haga de Master a que juegue también, yo de hecho juego también, y que esté narrando y que los demás no estén pendientes de la aplicación, creo que también ayuda. Creo, no lo sé. Pero eso es como jugamos en esta casa y es yo me cojo la tableta, yo os cuento la historieta y vosotros estáis al juego que es lo que tenéis que hacer. Y yo estoy a las dos cosas que a mí no me saca para nada de la aventura estar pendiente de la tableta. Pero eso es opinión personal y mucha gente que le saca completamente de la aventura y que no le gusta. será por juegos, hay muchos juegos y no todos llevan una tablet, pero para nosotros sí que nos hace un favor tener esa aplicación y que nos ahorre mucho setup y mucho fase de eventos y busca la carta o lo que sea. La aplicación se encarga, así que es verdad que luego tienen muchas veces fallos que no se han corregido y es como que espérate que aquí ha fallado esto y ya la hemos liado. Pero bueno, también podemos liar a nosotros el setup y que se vaya la aventura a la mierda que también puede pasar. Que me pasó en Máser de la Locura que en la primera edición que me ganasteis por la gorra y es que yo me había equivocado y no podía atacaros porque se me había olvidado meter el mazo de oscuridad y yo, pero ¿cuándo les voy a poder atacar? Pues nunca porque has configurado mal el mazo y eso pues con la aplicación ya no me pasa. Pues eso. Pues siguiendo un poco con el tema de las aplicaciones también nos preguntáis mucho ¿es mejor el Máser de la Locura o es mejor el Señor de los Anillos? En cuanto a juegos meternos a opinar sobre cuál es mejor o cuál es peor podemos opinar de las sensaciones que nos ha generado a nosotros de las experiencias que hemos tenido y de hecho yo no sé ni siquiera si estamos de acuerdo porque yo entre el Máser de la Locura y el Señor de los Anillos a día de hoy me quedo con el Señor de los Anillos porque es más fácil que lo podamos jugar a dos aunque ahora lo estamos jugando a tres. Que el Máser de la Locura me pide más gente entonces es más complicado que lo podamos sacar me pide más gente por el tema de las locuras si llegas a estar loco Sí A mí personalmente me gusta más mansiones perdón mansiones de la locura Pero por el tema Me gusta a ver es que son juegos prácticamente iguales pero tienen sus cosas buenas y sus cosas malas El Señor de los Anillos en la temática me llama poco y mola que sea una campaña y bueno pues que tu personaje evolucione es una cosa que me gusta mucho Me gusta también que hayas simplificado ciertas cosas como el tema de los ataques de los enemigos que el Máser de la Locura te mete un chorrongazo de texto a veces ya repetitivo que dice y te ataca y te lo salta Aquí no aquí en el Señor de los Anillos es y coge este tío y te lo hace un flechazo y lo resuelves y ya está Creo que está mejor resuelto y creo que está mejor llevada la aplicación del Señor de los Anillos pero como juego me gusta más la temática del Máser de la Locura el Máser de la Locura es un juego más complejo en cuanto a temas de realizar acciones puedes intercambiar objetos soltar objetos que si abro puertas que si cierro puertas el Señor de los Anillos es más aventura rápida que me gusta mucho pero es más rápido es más ágil es más sencillo en cuanto a reglas y el Máser de la Locura es más complejo tiene ciertas cosas farragosas como los puzles que es una cosa que no me termina nunca de gustar pero sí es verdad que tiene más acciones y con más interacción con cosas ¿vale? La casa tiene más detalles más cosas que buscar lo que he dicho abro puertas cierro puertas utilizo estos objetos estos objetos te lo doy a ti porque tú eres mejor para utilizar este tipo de objetos el Señor de los Anillos es más sencillo y te da menos opciones al final juegas con tu base de cartas que mola mucho el hecho de gestionar tu base de cartas pero es más sencillote entonces para jugar a dos personas me gusta más el Señor de los Anillos estamos jugando ahora tres para jugar con más gentes prefiero el Máser de la Locura porque me gusta más el tema y el rollete que tiene y por último la pregunta del millón la pregunta que hace que la gente pierda el sueño ¿vale? que nos hacéis mogollón de veces y hemos contestado también en podcast en entrevistas las que nos han hecho y muchas veces que nos habéis preguntado y es cómo nos metimos en esto de los juegos de mesa hace siete años aproximadamente más o menos ya siete u ocho no lo tengo claro por ahí llegó mi cuñada una noche vieja con el katan nos explicó el katan no nos enteramos de nada no, no empezamos a jugar y era como bueno pues ya lo cogeremos pero no lo pillamos o sea no, era como que esto es muy raro esto es muy complicado esto es muy complicado pasó la noche en plan todos no sé no sé Rick parece que he picado no sé Rick al día siguiente lo volvimos a jugar y ya decimos ah vale pim pam pim pam y ya incluso nos enganchamos yo me acuerdo de estar jugando en la Nintendo DS que teníamos el katan también y online había una aplicación por ahí sí, sí que estábamos siempre a ver si quedábamos solo teníamos el katan entre todos los hermanos era el único juego que tenía nuestra cuñada eso es y lo compartía con nosotros cuando quedábamos compró la expansión porque podíamos jugar 5 y con eso empezamos luego tuvimos al tren y ya llegó un momento que también lo trajo nuestra cuñada que fue como oye a raíz de lo que tenía el katan no se lo regalamos se lo regalamos es verdad que se lo regalamos pero porque ella ya lo había jugado en casa de un amigo que conocía cosas de los juegos de mesa estos raros nuevos menos juegos el katan y viajeros al tren después investigando ya juegos para traer a casa porque yo lo pasaba mal jugándome los hermanos de Javi pues somos muy puñeteros contra los hermanos y nos tiramos los trastos a la cabeza entonces dije bueno voy a buscar un juego para casa yo me sentía a mi me creaba estrés y digo pues habrá juegos en los que a lo mejor cooperemos o que no sea tan así y ya descubrí juegos cooperativos y dije hostia bueno también entró en casa el la fuga de Kolditz pero que nunca se jugó una vez que fue como pues si no rula porque es que a dos no nos funcionó bien y ya descubrimos los juegos cooperativos y vi el Arkham y dije bueno pero esto va a ser muy a lo mejor se lo pongo esto a Marte y me manda a paseo a mi me llamaba pero digo me manda a paseo pero vi el desierto prohibido que era así como muy cuqui muy chiquitito muy recogido muy pim pam pim pam lo ponían bien y compramos el desierto prohibido y ese fue nuestro primer juego cooperativo pero regalaste por mi cumpleaños eso es y también la lectura inicial en plan como que acciones como que tienes acciones bueno bueno eso era tremendo se nos hizo también un poquito de bola al principio del desierto prohibido tú fíjate pero bueno o sea fue dos lecturas en plan ah vale y ya nos pusimos a jugar y ya lo pillamos pero de primeras claro nos llamaba un poquito la atención y mira que es un juego que recomendamos para para iniciarse porque es muy sencillo pero de primeras a nosotros nos llamó la atención acciones un momento como que acciones espérate la segunda lectura ya lo jugamos y dijimos fenomenal el juego y así es como empezamos con los juegos de mesa y a partir de ahí mi cumpleaños es en noviembre los reyes te trajeron el Arkham el mes siguiente te compreste todas las expansiones vistoletazo de salida y así es como empezamos